Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cocedora y el día de hoy haremos este diseño que es súper bonito y está mezclando muchísimas técnicas, stamping, tatuajes, plantillas, degradé, bueno, de todo. Así que ustedes y yo, vamos al taller. De base tengo un color que es un poco coral, además es el color del año 2019, cosa que me encanta, y tenemos blanco. Aplicamos el My Sweet Peel Off alrededor de la cutícula, porque este obviamente ayuda, como voy a hacer de grades, para que no me ensucie tanto la cutícula y sea mucho más fácil. Ahora estas son las plantillas de decoración de uñas, son súper sencillas, pero sí es muy importante que cuando los vayan a usar la base esté completamente seca, o sea, y el blanco está muy muy seco, porque si yo lo pego, lo toco, ahí yo estoy presionando, luego pongo el color y levanto, obviamente se va a levantar donde esté el esmalte fresco. El truco principal es que el esmalte esté completamente seco. Aquí ya estoy retirando después de hacer el degrade y listo, voy a hacer degrade también en las otras uñas. Me parece que esta combinación es perfecta. Si ustedes quieren saber qué colores usé, vayan a mi Instagram, que tengo una publicación donde les muestro cuáles son los esmaltes que usé para este diseño. Retiro el My Sweet Peel Off, la limpieza va a ser muchísimo más rápida y más fácil, y ahora voy a usar los tatuajes de agua, que son súper lindos, en este caso es el Sweet Patch. Un truco muy interesante con estos tatuajes, y es que como ellos son un poco traslucidos, lo que hacen es que le cubren toda la figura con blanco, esmalte en blanco, y lo dejan secar. Luego que esté seco, ahora sí hacen el proceso normal, ponerlo en agua máximo, por mucho tiempo, un minuto, van a retirarlo, le quitan la capa blanca que está de ese lado, quitan el exceso de agua, aplican una capa transparente, o necesitamos que el esmalte esté un poco chicludito. Como ven, la parte blanca la pongo para la parte de abajo, y así se va a ver muy bien sobre cualquier color. Lo presiono un poco, y listo, luego paso brillo, y ya. Ahora voy a usar la placa Cooling the Pool y el esmalte Black Friday, que también son dos productos de H la cocedora, para estampar voy a recoger estas frutas y lo voy a poner sobre el blanco, creo que este contraste es de mis favoritos, este estampado sobre el blanco es muy bien, además porque ese con el negro es muy muy pigmentado, me da realmente el negro que necesito, y no un gris como generalmente aparece. Por último aplicamos un brillo, en este caso estoy usando el brillo gel de H la cocedora. Espero les haya gustado este diseño, donde combiné muchísimas técnicas, y a mí el resultado con los colores me encantó. Recuerden ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor, y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.